El signo de Géminis es uno de los que cuando es tibio es de temer, porque al tener los dos gemelos, cuando Géminis es tibio, ni sí ni no, sino esto ni lo otro. Tú le preguntas, mi amor, jamón o queso, y un alma tibia y geminiana te dice, ¿y no pueden ser las dos? No, mi amor, decide. ¿Qué pasa con un signo de aire como Géminis cuando padece de tibieza espiritual? ¿Qué no se compromete? Si ustedes conocen a un Géminis que es poco comprometido, es un alma tibia. Si ustedes conocen a un Géminis que es muy comprometido, entonces está plenamente en su camino espiritual. Para esos Géminis, convoco el tarot de Osho y tenemos la carta de la armonía. Hoy la estoy sacando un poquito diferente, la estoy sacando a ciegas. Normalmente ya yo tengo previstas las cartas que voy a sacar para cada signo, pero hoy las estoy sacando a ciegas para que también la espiritualidad de ustedes y la mía confluya en este programa. Así que querido Géminis, armonía, debe haber armonía entre pensar y sentir para que haya felicidad.